¿Qué pasa? No ha sido culpa mía, estaba haciendo crucigrama en la cama y no... Pilotas como la gallina caponata de mal, ¿sabes? ¡Tú más, tú más! ¡Es verdad que tenéis partida! ¿De volei? ¡A la mierda! Se quedó muy listo, ¿no? ¡Tú más, tú más! Bueno, hombre, bueno... Top 1 Top 1 Top 1 Top 2 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 ¡Gracias!